Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... La palabra Quechua, en español significa por ejemplo Este video ha sido revisado y aprobado para su publicación por la Academia Mayor de la Lengua Quechua, Cusco. Teléfono, 084-315296. Dirección, calle Chaparro 231, Cusco, Perú. Para mayor información dirígete a www.amlq.org.pe